Si en ti pudiera yo encontrar sinceridad Te volvería a besar Y tú sabiendo que jamás me podrías olvidar Me querrías más Porque enlutas el cantar Pudiéndome robar un paraíso a más Sabrás que traicionas tu amor Y enlutas tu dolor con injusta crueldad Pedacito de cielo Mi bien querido me quiere olvidar Rinconcito de anhelo Que me deja herido sin poder cantar Nada importa mi vida Si tú me castigas con tu falsedad Nada importan mentiras Si son en mi vida la felicidad Pedacito de cielo Mi bien querido me quiere olvidar Rinconcito de anhelo Rinconcito de anhelo Que me deja herido sin poder cantar Nada importa mi vida Si tú me castigas con tu falsedad Nada importan mentiras Si son en mi vida la felicidad No importa mi vida la felicidad